¡Aquí está! Ahí está la alineación del Atlético de Elba, que ya les comentábamos. Esperando en el banquillo su turno, Fernando Llorente, que sigue siendo suplente en este inicio de temporada, tanto en la Liga como en Europa. Y todo preparado aquí en 4-7, menos dos minutos. Es evidentemente el principal hueco que tiene que cubrir este año Bielsa con la marcha de Javi Martínez, que ocupó ese puesto toda la temporada pasada. Bien la triangulación. ¡Buen balón de Tenerre para Durri! ¡Se le fue largo el control, se la juega Bercutre! Buena jugada, buena llegada de la Liga. Buena impresión del equipo de Bielsa hasta ahora, pero queda mucho partido y esto sigue a cero. ¡Vamos! Cuidado, ahora Susa Eta, buen balón de Susa Eta. ¡Ojo que está Durri dentro del área! ¡Le puede pegar a Durri! ¡Lo salvó el portero! ¡Ha pegado el Lovren balón a córner! ¡La mejor ocasión de... Me viene su mirada bien. No, no, me veía perfecto el horario. ¡Ojo ese balón! ¡Cuidado Fofana a la una y media de las motos! ¡Cuidado Fofana que está ahí de nuevo jugando para el disparo! ¡A la derecha de la portería! ¡Bastante tarde algunos aficionados por el tiempo! ¡Cuidado el error! ¡Ojo que no puede aprovechar a Durri! ¡Qué pena el balón! Estuvo rápido. Lovren porque el error de la defensa gala estuvo a punto de aprovecharlo. Sí, muy importante que está apareciendo más Fofana que Malbranque. Esa es una de las mejores cosas que le podía pasar al Atlético. ¡Ojo, eh! ¡Uy, cuidado esa pérdida de balón! ¡Ahí está Malbranque! ¡Ojo, Malbranque le pega a Gorka! ¡Puso las manos Gorka! ¡Ojo, el rechate de continuar el peligro! ¡Ahí está Fofana dentro del área, Lisandro! ¡Por encima de la portería! Y ahora el árbitro justo se cumple el 45. Juanpa no ha añadido más que 10 segundos final de la primera parte. No ha añadido nada el árbitro. Bueno, el cambio de juego de Ander Herrera para Iraola. Iraola controla, la quiere poner de primera para Susaeta. Se le queda enganchado el balón. Afortunadamente Susaeta ha recuperado. Iraola a la baja. De Marco, posición correcta de Marco Rapone. ¡Ahí las manos blanditas de Berkutra! El primer es donde el Athletic genera fútbol y peligro. Y cuando cae ya va a andar hecho, cuidado. ¡Uy, cuidado Reveillers! Reveillers que llega al pico del área. ¡Ah, el remate! ¡Gol! Este tío. Acaba de marcar Lisandro el primero para el Olympique de Lyon. Cuando menos lo merecían. Cuando mejor estaba el Athletic. La llegada de Reveillers por la derecha. Puso el centro. Aparece Lisandro López para hacer el primero. Ocho y medio de la segunda parte. Marca el Lyon. Lyon 1. Athletic Club de Bilbao. Cero. Se vuelve loca la grada Juanma. Bueno, evidentemente celebración por todo lo alto en Gerland. El equipo, el Olympique no estaba del todo bien. Pero ha llegado el gol en un momento clave. En el arranque de la segunda parte. Queda mucho partido por delante todavía. El balón de Gurpegui no lo controla Muniain. Tampoco era un gran pase. Y en la recuperación está más rápido Reveillers que Muniain. Que intenta llegar ahí. Y el centro para que Lisandro lo enchupie junto al palo. Sí, una de las primeras apariciones en ataque de Reveillers. Y lo del cabezazo se lo dejo aquí. Me parece un cabezazo impresionante. Le pide Muniain. Vamos a ver. Muy adelantada la defensa del Lyon. Muy adelantada. Buen balón de Muniain. Entra por la derecha. Iraola. La pelota atrás. Vamos a ver. A Duriz. El balón pega en el larguero. A Duriz controla. Madre mía, Duriz. La pelota tocó en el larguero. Le cayó a Duriz. Le sigue la forma de jugar porque está llegando y aprovechando de esa defensa. Le intermamos. ¡Ojo! La pica de la pelota. Te puedo creer. Puntos estuvo de marcar de nuevo el Athletic. Mientras estábamos mirando el monitor con la repetición de lo que pudo ser el gol de A Duriz. Ha estado a punto de marcar de nuevo en otro error de la defensa francesa. Ahí está repetido el saque de puerta. El error lo aprovecha Ander Herrera y su saeta. Que en la pica ha tenido el empate a uno. No puede perdonarse. Desesperación. Está bien Gulpégui. ¿Cómo lo lee en la jugada? Se ha mandado el pase atrás. Sí, estaba buscando a Brian meterle el balón a Gomis. Pero no llegaba Gomis al área. Uy, qué bueno lo perdona Maldini. ¡Ojo la pelota para Ibai! Ibai que se mete en el área. ¡La pone Ibai! ¡Ahí ha tocado lo justo el defensa para que no llegara Llorente que venía por detrás. Intenta meterse entre los dos Brian. Ahí la casete. El balón para Gomis. Gomis que va. Cuidado que le puede pegar. ¡Ojo el disparo de Gomis! ¡Ojo el disparo de Gomis! ¡Fuera! Uf, qué bien lo hizo. Con el cuerpo. Sí, sí. Me engañó. Que va a buscar el disparo directo. Con la pinta. Ahí va Monzón. ¡Uy, por debajo la barrera! Gorka parecía más facilita, pero al final sorprendió. Saltó la barrera. Decía Gorka que se quedara... Esa aguanta ahora por la derecha. Donde entra de nuevo Iraola. Con espacio. Iraola que busca la cabeza de Llorente. Bueno, el control de Fernando Llorente. En la media luna. Toca ya para Ibai. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Acaba de marcar Ibai. Se hizo justicia en el Estadio Gerland. De primeras. ¡Qué calidad tiene este chaval! Sí, señor. Tu pie derecho ha sido. Ibai mirando a la cámara. Diciendo, he sido yo. Me la puso Llorente. Kevin aguantó de espaldas a la portería. Y sin controlar, según le cayó la bola. ¡Qué calidad tiene este tío! Cómo lo celebran los aficionados de la Greti. Y en el banquillo también. Empata el partido a once para que termine. Uno, uno. ¡Qué golazo de Ibai! ¡Qué bien lo hizo Llorente también, Kiko! Sí, aquí estamos viendo el pase. Cómo lo aguanta. Ya no tiene que pelear con lo que es la cabeza para prolongarla. Y el gol a bote pronto de Ibai. Espectacular. Muchas veces en el fútbol hay lógica. Hay justicia. Y se ha consumido eso. Con el golazo de Ibai en un control. Sale perdiendo claramente. Primero le gana. Le pete el cuerpo delante para controlar con el pecho. ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Ojito que iba adentro! Ahí se durmieron un poco en el centro del campo. Controlo Gomi. Se dio la pierna. Ojo, ahí está jugando Monzón. Monzón, círculo central. Toca la casete. ¡Ojo la pelota para Gomi! Gomi, que puede marcar. Ahí le frena a Gurpegi. Ahí está Gomi, que le pega. Salvado Gorka, el segundo del lío. Cuidado ahí, porque ellos, fíjate, lo rápido que te montan ahí los tres jugadores para salir a la contra. Balón de Amorevieta buscando la cabeza. Le da con el hombro. Llorente, ojo, posición correcta. ¡Lo ha salvado Bercutre! La ha tenido la Glete. Y le iban a quedar un par de ellas clarísimas. Y más clara que esta. No sé si la va a perder. Cuidado esas pérdidas, que el partido está bastante roto. Cuidado esas pérdidas, que ahora no baja nadie a defender. ¡Ojo que puede haber peligro! ¡Gorka! ¡El balón que lo ha suelto! ¡No! ¡Gol! ¡Uf! Se acabó. Acaba de marcar el Olympique de Lyon. Esas pérdidas de balón que nos podían ahí condenar. Otro robo del equipo francés. Y Gorka ya no podía hacer más. Puso las manos, evitó al primer remate, el segundo. Pero Brian a la segunda. Consigue el 2-1 a falta de solo 5. Vaya palo. Maldini, Kiko, Juanma. A 5 para el final. Lyon 2, Athletic 1. El partido estaba roto y había muchos más espacios por todos lados. El Athletic físicamente se ha venido bastante abajo. Ya no aprienta tanto y ahí el Lyon se ha sentido mucho más cómodo. Pero bueno, ese es... Qué faena, Kiko, por no decirlo. Sí, es una pérdida de pelota del centro del campo y lo aprovecha. Es difícil el tema de Gorka porque la pelota le va siendo un extraño. Le pega... Fofana. Fofana realmente bien. Y claro, le da el bote y la intención es que vaya a la derecha. Pero fíjate cómo se le queda después rematándolo. Decíamos que el partido se había convertido en un corre calle y el Athletic ya estaba anotando ese desgaste. Fíjate, ahora tiene hecho ya cómo... Ahí está Ibai, a ver si le deja centrar. Bueno, pero para qué le dice que se ponga más atrás. Saca de banda más atrás para que lo ponga en juego y pita al final. Se acabó el partido. Lo celebra el Olympique de Lyon. 3 de 3. 3 partidos. 3 victores de las líderes de este grupo ahí. 9 puntos. Y el Athletic, que se me ha tocado porque ha hecho un buen partido. Juan Mapero con el botín a cero. Se van cabizbajos, eh. Los jugadores del Athletic, como no podía ser de otra forma. Además, golpe de Muniá. Imposible lesión ahora de Turraspe ahí. Al final, mal balance del encuentro. Y cómo se pone el grupo de difícil para el Athletic para continuar este año en Europa.